¿Puede responder? Sí, en cuanto a las comisiones de investigación, yo creo que son un instrumento muy eficaz en una España que requiere transparencia y que requiere percibir un máximo empeño, al menos, un máximo interés por parte de los órganos representativos. Por tanto, la verdad es que no puedo compartir el criterio en el Congreso de los Diputados de que no se investigue este tema. No sé por qué motivo los parlamentarios han llegado a la conclusión de que no tienen que hacerlo. Pero hay que destacar algo. A veces se critica a las comisiones de investigación y en los propios temas de oposición de los letrados de las Cortes hay críticas a lo que es la comisión de investigación frente a lo que sucede en Estados Unidos, porque se entiende que son de carácter fundamentalmente político y que crean dentro de una dinámica que no tiene nada que ver con el descubrimiento de la verdad. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la verdad tiene muchos matices, es caleidoscópica, más en un país donde no se suele buscar. Y hay algo muy importante. Este hecho no es solamente jurídico. Por eso he hecho hincapié en elementos de carácter jurídico-político y de carácter sociológico-criminal. Hay algo que no podemos olvidar y que quedará redactado en los libros de historia de manera definitiva. La sociedad española sabe mucho mejor ya lo que es corrupción que cualquiera de los miembros de los poderes establecidos. Esto digo para justificarles. Cualquier persona de la sociedad española ya sabe lo que está pasando, mientras que el poder establecido en sus distintas variables no se mueve. No hay una reacción como merecería lo que estamos comprobando en el día a día de lo que es nuestra triste realidad pública y del efecto tan tremendo y empobrecedor que ha tenido en la vida de los ciudadanos. Por tanto, le agradezco que esté de acuerdo con el análisis sistémico porque es que, claro, no puedes saber por dónde vas si no ves un poquito el mapa. Y en este sentido, en el ámbito de la criminología, sabemos perfectamente que cada delito es un club y que cuando pillas al delincuente nunca es por primera vez. Es decir, que si esto se ha descubierto desde un punto de vista, insisto, de sociología criminal, entender que es la primera vez que pasa me parece poco más o menos que muy desfigurado respecto de lo que aquí corresponde cognitivamente. Estamos hablando de un estado de naturaleza formal y respecto de esta diferencia entre ley formal y ley material, permítanme que les diga un refranucho de estos que circulan por la lengua castellana. Al amigo, el favor. Al enemigo, la ley. Esta es la ley en sentido formal. Es una cosita que yo tengo aquí para cuando me interesa, incársela al que no me va bien, al enemigo. Y con el amigo, la clientela. El clientelismo, en el sentido más amplio del término, como lo describía Costa en el siglo XIX y como lo podemos describir hoy. Esto es a lo que me refiero con la ley en sentido formal. Es una ley donde yo pongo que soy una democracia porque tengo que estar en el ámbito de los tratados internacionales, porque tengo que estar trabajando en la ONU, porque estoy en la OCDE. Y claro, es muy difícil decir, no, demócratas no somos, ¿vale? Poder judicial no tenemos. Bueno, tenemos, pero está muy burocratizado. El Poder Judicial español es un ritual. Lo que se vive en los juzgados es un ritual, un rito. Cada uno entiéndalo como quiera desde el punto de vista de las repercusiones incluso religiosas en nuestro país. Pero ahí no se busca la verdad. No están dotados esos órganos para ver qué pasa. Y cualquiera que se haya dedicado a la abogacía sabe que llega a un juicio y está todo absolutamente encapsulado, absolutamente integrado dentro de un esquema rígido, donde lo de saber qué ha sucedido o no, si se te ha ido el turno, si no lo has preguntado, eso al juez no le interesa. Es un sistema ritual que reproduce una forma vacía de contenido. No reproduce lo que las instituciones tienen que buscar. Un juez se pone a trabajar y lo que tiene que investigar es qué ha pasado, quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, en los distintos ámbitos que le toquen. No. Se trata de cumplir un ritual estricto para que el Consejo no te reclame diligencias informativas, para que puedas archivar los expedientes, para que aquello pueda funcionar porque tienes 10.000 diligencias al año, para que no te pille el toro, para que el fiscal no la coja contigo. En el caso de un juez de instrucción, es tan sencillo como apartarse mínimamente del criterio del Ministerio Fiscal. Otro alimento muy importante para entender esto de la ley en sentido formal. Esto sería un tema que iría al Tribunal Supremo porque hay aforados. No, eso no tiene sentido. El Tribunal Supremo no se dedica a instruir. El Tribunal Supremo tendría que nombrar aquí a un juez instructor. Y ya empezamos a pervertir las instituciones. Esto es una consecuencia de los aforamientos. Esto debería de ir a un juez de a pie, a un juez de aquí, de Barcelona. Ponte a trabajar, ponte a investigar, ponte a hacer cositas. Y lo que diga el fiscal, o deje de decir el fiscal, pues es una parte más del proceso. Porque el juez eres tú. Y si no lo eres tú, nos ahorramos todos un sueldo tremendo y que lo hagan los fiscales. Claro que después de lo que está pasando en la Fiscalía Anticorrupción, no creo que la sociedad española se sienta muy tranquila si instruyen los fiscales. Al final nada sale gratis. Al final las cosas se van viendo. Y estos son los detalles de una ley en sentido formal. Es una ley que está escrita, pero que carece de espíritu, de contenido, de aplicación, de viabilidad y de justicia en sí misma. Que no está llamada a aplicarse a todos por igual. Por aquello de al amigo el favor y al enemigo la ley. En cuanto al tema de la puerta abierta, creo que lo he contestado en este sentido. Estamos hablando de focos, de conductas que nos ponen claramente en la línea de que posiblemente en este país la policía en muchos casos se haya ante investigaciones que, por motivos políticos, por motivos difíciles de concretar, si no hay una investigación. Y hablamos además de determinados miembros muy aislados del ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No estamos hablando ni muchísimo menos, porque en este país cuando hablamos de estos temas siempre nos referimos a cúpulas. Cúpulas en el periodismo, cúpulas en la universidad, cúpulas en determinados corpúsculos de personas que están fuera del derecho. Y esto, bueno, pues yo creo que es algo que pudiera ser un foco más general que un caso aislado. En cuanto a que el CNI pueda estar afectado por esto, lo desconozco, no lo sé. Sería especular por mi parte y ahí no le puedo contestar nada en concreto. Sí.